Archivos Miedo Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de mi hermana Susana Y aún la familia no lo supera Nadie supo nada sobre su desaparición La policía, al mando de mi padre, dejó de buscarla a los 3 meses Y la dieron por muerte Mis padres se derrumbaron Y se echaron la culpa el uno al otro Lo único que se sabía Era que mi hermanita salió de la escuela a las 2 de la tarde Subió al transporte Y bajó a una esquina de la casa Debió llegar Pero no lo hizo Parecía como si la tierra se lo hubiera tragado Mi madre no pudo aceptar su muerte Y la tristeza la consumió poco a poco Es así que después de un tiempo Enfermó y murió Mi padre se sentía impotente por nunca poder hacer nada Además, la desaparición le pegaba en donde más le dolía ¿Cómo era posible que siendo el mejor detective de la ciudad El que había resuelto hasta los casos más difíciles Y que incluso había llegado a ser el jefe de la policía No pudiera dar con el paradero de su propia hija Aún a pesar que la policía oficialmente dejó la investigación Mi padre siguió haciéndole Así durante años Revisando hasta los más mínimos detalles Checando los datos una y otra vez Pero al final tuvo que dejarlo todo Porque no podía encontrarla Y es así que se refugió en la bebida Obviamente tras esto Le quitaron el puesto como jefe Y su reputación se fue al carajo Ahí fue cuando mi familia se quebró por completo Y es que sí La policía comandada por mi padre Buscó por todas partes Llenó la ciudad de boletines Y hubo muchas personas que se volvieron voluntarias Y pegaron la foto de mi hermanita en sus autos O en sus camisas Para así difundir la noticia Tras esto Toda la ciudad supo de la desaparición Pero aún así No la encontraron Ni siquiera un indicio Nada Mi padre había fracasado Sí, aunque hizo todo Pero no pudo Eso sí Ahora que lo pienso Nada de esto hubiera sido necesario Si tan solo él hubiera entrado al ático Ahí hubiera encontrado a mi hermanita Y después Los restos de ella Ya que murió a las dos semanas Por falta de comida Y por la deshidratación Confirmando de esta manera Que mi padre no era el mejor en su trabajo Comprobando que sus constantes palabras de reproche De por qué yo no podía ser ni la sombra de lo que él era No sirvieron de nada Al no encontrar a su propia hija Y más aún Al no hallar al culpable A pesar de que vivía en el mismo techo que él Debo de ser honesto No lo hice por mi hermana Yo en verdad la amaba Era tan buena Nos queríamos tanto Pero necesitaba demostrar que mi padre no era tan bueno como él creía Que los reconocimientos no le sirvieron de nada Además Ahora que lo pienso Yo fui el culpable de esconderla Pero Yo no maté a mi hermanita Él la mató Porque no pudo encontrarla Así tuvo su lección Yo traté de ser como él Desde pequeñito Pero maldición Parecía que ni en sueños Estaría a la altura del infalible detective Y jefe de la policía que era mi padre Por más que me esforcé Nunca lo logré Yo traté de seguir sus pasos Pero la sombra de mi padre siempre estuvo atrás de mí Yo me exigí Intenté ser lo mejor Luché por cumplir sus expectativas Pero nunca pude Y entonces Cambié de día Es así que ahora Que ya han pasado 5 años de la desaparición Y mi padre no ha podido hallar a mi hermana La linda y perfecta Susana Y en cambio Está perdido Creo que puedo decir con toda seguridad Que el alumno Ha superado al maestro ¡Suscríbete al canal!